¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos perfecto. No sé si tenés algún tipo de retorno o algo, ¿no? No, no, te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, Cristian, contanos un poquito de este estudio que estuviste realizando. Más o menos por lo que estuve viendo, encuesta estructurada, mayores de 16 años, en distintas ciudades, creo que lo más grande de la provincia, y 800 casos. Así es. Nosotros este tipo de estudios lo estamos realizando en varias provincias del país. Terminamos hace unos días la rampa, ahora estamos terminando a Misiones, y en unos días vamos a terminar en la provincia de Corrientes. Básicamente la estructura del cuestionario siempre es la misma, ¿no? En el sentido de que estamos preguntando la percepción de cada uno de los ciudadanos con respecto a las medidas que se toman por la cuarentena, la percepción con respecto al COVID, y después, obviamente, y en todos los estudios que realizamos, también indagamos sobre imagen de gestión e imagen de dirigentes. En el caso de la provincia de Misiones, nosotros consultamos en las ciudades más importantes, esto equivale, en términos electorales, al 80% del padrón. Por eso entré en una de las ciudades elegidas para hacer la consulta por Iguazú, en donde terminamos el estudio en el día de... Antes de ayer terminamos el estudio, que son los datos que vos tenés en mano, ¿no? Bueno, veo las comparaciones, ¿no? Este estudio tiene un 95% de confianza, y veo que la imagen positiva de la provincia de Misiones, tengo entendido, ¿no? Del gobernador de la provincia, los funcionarios y más, con el tema de la cuarentena se incrementó positivamente, creo que casi tres puntos, y no así la imagen positiva del Gobierno Nacional, que cayó bastante, casi ocho puntos. Mirá, nosotros este mismo estudio lo realizamos en la provincia de Misiones la última semana del mes de julio, o sea, hace más de 40 días. Nosotros, en ese entonces, lo teníamos de imagen de Alberto Fernández en 63 puntos, casi 64 puntos. Hoy hubo una retracción en imagen positiva del Presidente de la Nación en más de 11 puntos. Está promediando 50, 52 puntos de imagen positiva. No sucede esto con respecto a la imagen del gobernador de la provincia de Misiones, que nosotros en la última semana del mes de junio lo teníamos en 63 puntos, perdón, en 68, y hoy por hoy ha escalado hasta 70. Están 72 puntos de imagen de aprobación. Hay que distinguir, Nicolás, lo que es. La imagen de aprobación del dirigente o del funcionario con respecto a la imagen de gestión. Son dos cosas distintas. Bueno, o sea, nosotros preguntamos gestión y luego preguntamos imagen al dirigente. En este caso, hay retracción. Tanto imagen de gestión del Gobierno Nacional... Cristian, te he dado una pausa. No sé si te estás moviendo, tenés ese mano libre, porque es bastante sucia. Te escuchamos la comunicación, por eso sí podemos mejorar un poquito. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho bien, sí. Ah, perfecto. Ahora sí. No, lo que te estaba explicando era una distinción entre imagen de gestión e imagen de dirigentes o funcionarios. Sí. En este caso, como te estaba diciendo, hay una retracción tanto en la imagen de gestión del Gobierno Nacional como en la imagen de dirigente Alberto Fernández. Estamos hablando de 11, 12 puntos que cayó en la provincia de Misiones desde la última semana de junio a hoy. No sucede eso con la imagen del Gobierno Provincial o la imagen del gobernador de la provincia. Y también estaba viendo cuando habla Alberto Fernández, ¿no? Dice, cuando habla Alberto Fernández, la pregunta, ¿usted le cree el 48,2%? Dicen, no le cree nada de lo que dice. Sí, es muy importante. Y esto, cuando habrá comenzado la pandemia, en marzo, seguramente no me viento. No existía ese número. No, no existía. No, no. Nosotros veníamos al inicio de la pandemia, al inicio de la cuarentena, con una imagen de Alberto Fernández cercana a los 80 puntos. ¿Sí? Una imagen muy alta, que todos sabíamos, los que más o menos trabajábamos en comunicación, sabíamos que eso era como una espuma, digamos, ¿no? O sea, es difícil mantener una imagen alta en mucho tiempo, o en un tiempo. Sabíamos que eso se iba a ir erosionando a medida de pasión de días. Lo que pasa es que esa erosión se fue acelerando a medida de los últimos días, ¿no? No solamente por las medidas de gobierno, sino también por las declaraciones de algunos funcionarios del gobierno nacional. Estamos hablando. Hay mucho contexto que empieza a erosionar la imagen, tanto del gobierno nacional como de Alberto Fernández, y no es solamente la pandemia. Si vos querés incluir lo que es reforma judicial, y si querés incluir también algún tipo de declaración que pudo haber hecho algún funcionario del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, también cuando le hicieron la pregunta a los encuestados sobre la confianza que tiene a distintas instituciones, entre eso está la municipalidad, el hospital, la iglesia, los bancos y la policía, los que más confianza tienen son la policía y la municipalidad, y los que menos credibilidad tienen es la iglesia, que tiene un 35,26% de algo que le creen. Exactamente. Mirá, eso es fácil. ¿Vos creés o no? Esto es simple, digamos. Y lo que nosotros tratamos de dar las instituciones más importantes de la provincia es qué nivel de credibilidad tienen en los misioneros. El mismo estudio hacemos las otras provincias. Como ahora estamos haciendo el mismo estudio en Corrientes, y la DT, que es la símil de Emsa en Corrientes, también tiene la misma suerte que la empresa de energía de emisión. Es el bajo nivel de credibilidad. Los que nos damos la atención sí que tanto los hospitales como la policía, como institución, tienen un alto nivel de credibilidad. Pero después, haciendo un análisis mucho más fino, entendemos que todo este tiempo de cuarentena hubo dos instituciones que estuvieron en la calle. La policía, actualizando los controles, que aparentemente la provincia de emisiones lo hace de manera correcta, y la protección del hospital, digamos, del hospital público. Son las dos instituciones que realmente estuvieron todo el proceso de cuarentena. No así otras instituciones o otros ministerios, porque fue el Ministerio de Educación o el Ministerio de Deportes, que prácticamente no tuvieron actividad todo este tiempo. Tal cual. Y bueno, y por último, para cerrar, Cristian, porque sabemos que estás por entrar a una reunión, cuando le preguntaron, le preguntaron el tema del ministerio, que decías deporte y demás, el más votado acá fue el de salud, ¿no? El 19,48%, muy buena imagen tiene, y bueno, después le siguen el resto de Hacienda, el gobierno, pero después, bueno, va cayendo la imagen. Pero más que nada, el Ministerio de Salud es el que está mejor visto por los misioneros. Exactamente, el Ministerio de Salud es el mejor ponderado en cuanto a imagen por los misioneros, seguido por el Ministerio de Gobierno, que en realidad el que no era delante de la policía de la provincia. Es símil a las instituciones, digamos, ¿no? En el sentido que son los dos ministerios que tuvieron una fascina importante todo el periodo de la cuarentena. Bien. Cristian, muchísimas gracias por darme a conocer un poquito los datos que arrojó este estudio que estuviste realizando con tu consultora, y seguramente vamos a estar en contacto telefónico más adelante cuando tenga nuevos estudios sobre la provincia de Misiones. Perfecto, Nicolás. Muchísimas gracias por el contacto y saludos a todos. Chao, chao. Ahí teníamos el contacto telefónico con Cristian Solmo, consultor político, nos estaba dando algunos datos que estuvo arrojando el estudio que estuvo realizando sobre la opinión pública en Misiones. Vamos a estar, aquellos interesados, ¿no?, que quieren saber un poquito del estudio, vamos a estar apuntando el PDF del estudio ahí en nuestra página de www.radioazub.com para aquellos que quieran chequear un poquito la opinión pública de los misioneros. Bueno, me voy a...